¡Suscríbete! Bueno, yo me he acogido a mi derecho a declarar, a declarar y aclarar lo que hubiese necesario que aclarar. Lo que ocurre es que, mientras que no se me dé traslado de cuál es la imputación por la que realmente se me imputa y en qué sentido, y en segundo lugar, si no se me da traslado de la documentación que falta en el expediente, pues se están vulnerando mis derechos de defensa. Y entonces, pues lógicamente cuando se practique y se den esas circunstancias, declararé a su disposición como no puede ser de otra manera. O sea, lógicamente hoy, como no se van esas circunstancias o hechos, pues no se puede detrás. Ustedes conocen, no antes que yo, porque yo lo firmé, pero sí en las diligencias de estos autos, ustedes conocen, antes que yo incluso, el acuerdo de bases, el texto, lo que yo firmé, y creo que ustedes, si son medianamente objetivos que lo son, pues sacarán una valoración de lo que se intenta plantear contra mí. Hasta que mi abogado no se le ha dado traslado al juzgado, pues parece que no habían encontrado mi dirección en los servicios informáticos de aquí del Estado. Yo estoy a disposición de lo que quiera la justicia en cada momento, pero cuando se cumplan mis derechos y mis garantías, lógicamente. Estamos en un hecho serio. El Estado de Derecho de nuestro país tiene tres poderes. Uno es el poder legislativo, otro es el poder ejecutivo y otro es el judicial. Esto no es un juego de niños, lamentablemente, aunque para muchos parezca un espectáculo, es un espectáculo. Es la defensa de una persona, de un imputado y se tiene que cumplir su derecho. Muchas gracias y nada. Gracias. 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 ¡Gracias!